Nos vemos en toda la cosa. Señor Besares, una pregunta. ¿Cómo te gustan? O sea, las niñas. Usted no es. ¿Cómo te gustan, chiquitín? Así como Gaby. Dice el dicho que amor de lejos es de conejos. No, no, maí. Entonces igual puede suceder. Pero puede ser mi hijo. No, es que no. Tu hermano. Más bien puede ser mis hijos, ustedes todos. Ustedes todos puede ser mis hijos. Mientos, señor, mientos. Pues tú ya deberías también. Pues órale, vámonos. ¿Qué? Al club de los solteros. Ya, tú vos sabes estar manteniendo y toda la cosa. Tú también, Jenny. Yo no le voy a la soltera. Para el otro año. Tú ya, tú ya. Vámonos, ya. Me se va a salvo. Allí todo, estamos muy bien así. No, tú no. Tú no, porque la gallina está echada. No, no, no. Vamos a dejar como quiera. Le llevamos huevos. Sí, sí, sí. Le llevamos, ok.